de la belleza. Y nuestros amigos de Plaza Cristal no pueden ser la excepción, también Liverpool Plaza Cristal está con nosotros, bien representados por Elena. ¿Cómo estás Elena? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación aquí, bienvenidos todos. Y también de este lado tenemos a Ventura, ¿cómo estás Ventura? Hola, muy buenos días, bien, gracias. Encantados de recibirlos en esta su cabina, platíquenos, ¿qué es el Festival de la Belleza? Convéncenme Elena, ¿por qué hoy tengo que ir? ¿Hoy, mañana o el domingo, cierto? Así es, tenemos hasta el domingo nuestra promoción, y pues bueno, como tal, esta es la temporada de Beauty Feds, que es el Festival de la Belleza, ahorita tenemos unas buenas promociones para todos ustedes, y si quieren les comento ahorita nuestras promociones, tenemos este, un cepillo de regalo en su compra mínima de $3,999 pesos, la verdad es que el cepillo está muy muy padre, ahorita se los presento también para que lo puedan conocer. ¿Lo trae? ¡Claro que sí! ¡Ay, muéstrenmelo! ¡No hombre, esto ya tiene un plus! A ver por acá, a ver si me va ayudando mi preciosa aventura a que lo vayamos mostrando, vean nada más esto, es como un unboxing, chequen dato de la maravilla que ustedes se pueden llevar, si van y hacen un consumo mínimo, ¿de cuánto? De $3,999, pero también les comento que esto abarca todo el departamento de perfumería, puede ser perfumes, también pueden ser como tal, si se van a hacer como faciales, van a consumir de todas nuestras marcas, como ahorita les va a platicar más adelante mi compañera, es en toda la perfumería como tal, para la compra mínima de $3,999, se van a llevar este hermoso cepillo. A ver mi queridísima aventura, platícanos por favor de este maravilloso regalo, pero acércate al micrófono, ahí está. Claro que sí, este es un cepillo muy hermoso que se puede llevar en la compra de, como dijo mi compañerita, de $4,500 en cuestión de perfumería, tratamiento, color y fragancia. Quiero que vean esto, vean qué maravilla, vean qué preciosidad, la verdad es que desde el color yo ya me enamoré, porque es uno de los colores consentidos para las mujeres, es un diseño muy femenino, pero también muy práctico para la mano, este, parece pesado, pero está ligerito, es una excelente marca y este, esta, esta secadora, este cepillo secador, tiene un costo mayor a mil pesos, están ustedes de acuerdo, y es un regalazo. Así es, en la compra mínima se lo están llevando, aparte que es muy práctico, ustedes pueden salir de viaje y lo pueden cargar en la bolsa, en donde sea, y es súper rápido, te hace un peinado súper rápido, te seca el cabello súper bien y toda lista. Yo les vengo diciendo, Ventu, les cuento rápidamente, ellas son mis amiguitas, entonces yo les cuento a ella porque soy re chismosa, verdad, les cuento, les platico que para mi punto de vista, algo que no podemos desaprovechar en el Festival de la Belleza es el consumo de un buen perfume. Así es. Cuando llega el Festival de la Belleza, hay que ir a disfrutar, a que nos coloquen esos perfumes y a elegir uno que vaya pues con nuestro tono de piel y personalidad, porque también eso cuenta. Por ejemplo, yo que soy muy seria, verdad, tengo que ir por un perfume que vaya con mi personalidad, ¿por qué se ríen? ¿Por qué te ríes, Ventura, que digo seria? No, 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 al contrario, yo te estoy viendo y ya estoy sabiendo qué perfume te voy a vender. Ah, me está así como escaneando y diciendo, por la seriedad de Sonia y ese color amarillo que trae el día de hoy, ¿qué perfume sería el indicador? ¿Cuál me recomendarías así? Idealmente para ti y sin dudarlo te recomendaría Good Girl Bericlam. Tienes toda la boca llena de razón. Voy a ir con ustedes, ¿eh? Voy a ir con, si me estás ubicando la personalidad, definitivamente Good Girl es una de mis favoritos, déjame y te digo, una de mis favoritos. Oye, y así, así, a ojo de buen cubero, por ejemplo, ¿a ti qué te gusta? ¿Cuál es el que te gusta recomendar más? No, ¿cuál es el que más piden? Que hay una enorme diferencia. Así es. ¿Cuál es el que tú dirías? Oigan, es que no saben de lo que se están perdiendo con esta fragancia, que casi nadie pide, que casi nadie ubica, pero es una chulada. ¿Cuál sería? Bueno, para mí sería Halloween. Es uno de los también favoritos de la gente. En el caso de las mujeres. Así es. Ajá. Bueno, también, déjame te cuento que también hay para los caballeros. Yo no sabía ese detalle. Sí, así es. Bueno, en mi caso, déjame te comento que también yo lo uso y a mi novio le gustó. Entonces dijo, ah, pues quiero un perfume para su cumpleaños y le dije, ah, pues tiene que oler como yo, obviamente. El Halloween. Yo no sabía porque es el moradito, ¿no? Lilita. Este les digo que ubicó el Halloween, pero ni mujeres. Así es. Pero no sabía que existían caballeros. Sí, para caballeros también existe. Un gole riquísimo y entonces yo lo recomiendo también para caballeros. Bueno, en lo personal se lo compré y dije, no, mi novio tiene que oler igual que yo. Ah. Oigan, es un buen momento para que él y ella vayan a juarearse en el asunto de la perfumería y de paso, oye, mi amor, que ya nada más, mira, 500 pesitos más un cosmético y me voy a llevar la, 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 este, el cepillo, este, el cepillo secador que está padrísimo. Sí, sí, sí. Pues ya nada más, no sé, compran ahí que el maquillaje, compran ahí que la cremita para ojeras, compran ahí que el avión, ¿qué otra cosa podemos encontrar? Mira, aquí ya, ya han desfilado, ustedes saben, Liverpool y hemos platicado de la crema antiedad que dicen que es un suero maravilloso, que, uff, que está sensacional y que no pueden perderse la oportunidad de pedirlo. Ya también comentaron que los ojitos, ¿no? Que también hay una crema antiedad buenísima que tienen que llegar a preguntar por ella. Ya platicamos de alguna recomendación de perfumes, pero, ¿qué otra cosa hay que también debemos destacar en este festival de la belleza? Que tú digas, este es un producto estrella que tienen que llegar y preguntar por él. ¿Cuál sería? Pues tenemos nuestras cremas también de Clarins, así son muy, de, este, de Still Hour, también es una de las mejores marcas que también nos buscan nuestros clientes y de Lancome. Oye, y yo sé que como siempre ustedes andan bien regaladores, aparte también me dijeron que también tienen esto, este, ay, se me fue el nombre, el limpiador de aire, exactamente. Es cierto que también ustedes me lo vienen manejando. Así es, también tenemos el purificador de aire, esa es en la compra mínima de 5,499 o si tienen sus tarjetas Liverpool desde 5,999. Es que yo pensé que me lo iban a sacar, por eso yo estaba así, pero no, ya, aunque me quede yo con la, con el pillo, ya con eso, ya con eso estamos súper, súper felices. Oye, pero hablando de regalitos, estamos hablando que en el festival de la belleza van a encontrar excelentes precios para estos maravillosos productos de excelente calidad, de gran duración, que hay que remarcar siempre que todas estas marcas lo que tienen es esa garantía de calidad y de durabilidad. Exacto. Pero aparte, tú, a mí se me hace que tú eres del área de perfumería, ¿no? Sí, ¿verdad? Así es. Mi queridísima Ventu, ¿es cierto que también se están manejando muchos estuchitos en esta temporada? Así es, tanto por parte de la marca como por parte de la tienda que tenemos también la forma de consentir a nuestros clientes que si ya no tenemos estuches de los que manda la marca, pero sí tenemos estuches por parte de la tienda. Entonces, así es, así es, exactamente. Y ahí les vamos colocando también lo que son sus regalitos, son muestras que son de otros aromas, de otras fragancias para que también los conozcan. Entonces, de Liverpool Cristal se van súper atendidos y aparte el trato hacia la gente es muy humano, estamos muy comprometidos en Liverpool Cristal con darle la mejor atención a todos y cada uno de nuestros clientes. Me parece sensacional. Yo no sé si trajeron regalitos para el auditorio porque yo vi por acá una bolsita. Así es. ¿Qué vamos a regalar? Sí, mira, te cuento que tenemos nuestros kits, si quieres leer. A ver, va para allá. Mi queridísima Elena nos va a mostrar que tenemos unos... ¡Ay! Estos ya son en especie. Nos trajeron unas bolsitas, por decirlo de alguna manera, que son unos kits de regalito con muestras que la verdad son sensacionales, pero aparte, déjenme decirles que son bien durables. O sea, yo cuando he ido a comprar y me regalan mis muestritas, a veces me duran mes y medio, dos meses. Así es. Porque es que lo padre de esto es que con una cantidad mínima ya luciste. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos traes para regalar? Mira, también tenemos de la marca Lancome, tenemos sus sueritos para que obviamente pues también los conozcan y como tú dices, pues también duran muchísimo tiempo. Esto también va a ir de regalo junto con sus muestras también de loción. ¿Cuántos vamos a regalar? Tenemos cinco regalitos. Cinco paquetitos. Así es. Ok, cinco paquetitos cortesía de nuestros amigos de Liverpool Plaza Cristal. ¿Qué tienen que hacer? Enviar un mensaje y decir, les deseamos éxito. Así van a poner, ¿ok? Les deseamos éxito en el Festival de Belleza a nuestros amigos de Plaza Cristal. Las primeras cinco personas que me escriban el mensaje, les deseamos éxito a nuestros amigos de Plaza Cristal en el Festival de Belleza. El orden de los factores no altera el producto, o sea, los asuntos que les desean mucho éxito. A nuestros amigos de Plaza Cristal de Liverpool Plaza Cristal se van a llevar estos cinco kits que son una maravilla. No, no, no. ¿Quieren ver a detalle qué se van a llevar para que quieran? El videíto. Vamos a subir en un ratito más el videíto a YouTube, a nuestra página de La Romántica TV para que se vean qué regalitos les han traído, nos han traído nuestros maravillosos amigos de Liverpool Plaza Cristal, representados por Elenita Alarcón en publicidad, por Ventura Rodríguez, representante de marcas y también por la guapísima Ivette. Saluda, Ivette, vente por acá. Nada más que te tienes que agachar como si tuvieras, como si fueras a salir en la toma aquí. Ahí se ve, ahí se ve, mira, ahí, mira, véanos, para que ahorita les saquemos también una fotito así, mira, ahí está. Ahí, guapísimas ellas, les deseamos de verdad, de corazón muchísimo éxito en este ya gran cierre del Festival de la Belleza. Nos checamos entonces, espero todos sus mensajitos, nos tenemos que ir a pausa comercial, pero continuamos con más de la temporada de verano. No lo olvides, este fin de semana culmina el Festival de la Belleza de Liverpool y nuestros amigos de Plaza Cristal están con nosotros.